De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es contigo Con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no es contigo Con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no es contigo No quiero vida si no es contigo No necesito a más nadie Perdi llamada al celular Y tú no me contestas Mensajes al día Y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí Tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar Que me hiciste tú Que me hiciste tú Que no puedo soltar Tengo presente cada lugar Es de ti Como fue que antes no te vi No quiero vida si no es contigo Con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, yo quiero estar con ti Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no